La Comisión Dictaminadora del Congreso Nacional de Honduras también señaló que la Junta de Dirección del Centro de Estudios debe nombrar un rector interino el 25 de septiembre, cuando la rectora Julieta Castellanos termine su periodo, mientras elige a las nuevas autoridades universitarias. Esto quiere decir que no se nombrará una comisión de transición en el Centro de Estudios como se había rumoreado. Una de esas medidas adoptadas por esta comisión es que el 17 de diciembre de este año debe estar listo el reglamento para elegir a los nuevos representantes de los estudiantes en el Consejo Universitario, ya que el proceso de elección estudiantil debe realizarse el 20 de marzo del 2018. Esta comisión además ordena a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que deben de crear un reglamento estudiantil para terminar con la crisis que se vive en esa casa de estudios. Otras de las medidas que se aprobaron en el Congreso establecen que se debe reformar un artículo de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que establece que la rectora debe proponer a la nueva dirección de la Junta Universitaria, la cual nombra precisamente al rector. Además, se debe derogar el artículo 46.2013, que le da poderes especiales al rector o rectora. A estas medidas se suma que el Congreso nombró una comisión de diputados que le da seguimiento y verificación al cumplimiento de estos acuerdos.